Ante la grave situación que se vive en Venezuela, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seid Raad Al Hussein, dijo que en ese país suramericano hay un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y dijo estar preocupado porque no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar. Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la oficina de la Fiscal General, agregó Seid. La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno. Seid exhortó a las autoridades a que presten atención al llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió al Estado venezolano que tomara medidas para garantizar la protección de la Fiscal General de Puesta, Luisa Ortega. Las declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llegan tras la divulgación de las conclusiones de un equipo de expertos de ese organismo que indicaban la existencia de un patrón de violaciones de derechos humanos que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas.